Hola que tal a todos y bienvenidos de vuelta una vez más a esta serie de vídeos en las cuales estamos explorando las API del proyecto micro profile este es el último vídeo de la serie entonces si han seguido toda la serie pues muchas gracias y si no pues están todos los vídeos disponibles en el canal no se olviden de compartir el día de hoy entonces vamos a explorar la API de open tracing y para empezar tenemos que entender qué es tracing entonces voy a hacer una pequeña un pequeño derram en el cual voy a tratar de explicar de forma rápida por qué necesitamos tracing imaginemos entonces que nosotros tenemos dos microservicios que son los que vamos a programar la demostración del día de hoy al primer microservicio le vamos a denominar demo jvm languages y al segundo microservicio le vamos a denominar demo tracing client cuál es entonces la idea en computación distribuida como la que nosotros estamos creando ahora en microservicios existe el concepto que se conoce como traces en un trace o en otras palabras en una cadena de responsabilidad un microservicio a depende de un microservicio b por ejemplo tracing client podría invocar a un endpoint en rest o en grpc y para hacer esta invocación podría tener su propia lógica de negocios con componentes internos y a su vez cuando se llama a demo jvm languages demo jvm languages podría tener un controlador que invoca un servicio que lo que hace es manipular un modelo en una base de datos o en un sistema externo y este a su vez invocar a un servicio c y este a un servicio de porque esto es importante a esto se le conoce en el mundo de la computación distribuida como una cadena de responsabilidad y esta cadena de responsabilidad pasa por diversas procedimientos funciones y sobre todo mini sistemas de principio a fin pero en el camino puede ser que el componente 2 file que el componente 3 file o incluso que el componente 4 tarde más tiempo del que originalmente estaba pensado y desde el punto de vista de monitoreamiento para garantizar la calidad de nuestro sistema es interesante que nosotros sepamos que estas situaciones se están dando si simplificamos entonces el modelo hacia un servicio a que invoca un servicio b en el momento que el servicio b genera la respuesta va a ser procesada por tracing client y la traza ha finalizado entonces a esta traza o tres vamos a colocar aquí el nombre la traza o tres puede ser conformada por diversas ventanas o spans y un servidor clásico de tracing suele utilizar estos términos que estoy utilizando acá de hecho son parte de la la especificación cuál es el objetivo final que cada uno de estos servicios que está aplicando tres pueda exportar cada uno de los pasos que están ya en ejecución o han sido ejecutados o están por ejecutar hacia un servidor que se denomina tracer y tracer lleva entonces el seguimiento de todos y cada uno de los servicios eventualmente podríamos tener una tres con un servicio 3 con un servicio 4 que el 3 llamó al 4 en el cual se va registrando en un servidor tracer todos estos pasos en ejecución desde el inicio de una secuencia de llamadas hasta su finalización y las dos grandes implementaciones al día de hoy son Zipkin que es un servidor que es un servidor que es un servicio que es un servicio que es un servicio que es un servicio que es parte de una transacción registre el inicio y fin de cada una de las partes de esta transacción y permita al programador o al operador de infraestructura observar cuál es el comportamiento de su aplicación ahora bien cómo se implementa todo esto microprofile cuenta con una API denominada open tracing y open tracing y open tracing a su vez es una abstracción de open tracing el proyecto open tracing el proyecto es una especificación que es neutral hacia el lenguaje de programación y cuyo objetivo es entonces ofrecer una especificación para implementar tracers, spans y servidores de tracer independientemente del lenguaje de programación que ustedes utilicen pueden ir directamente a open tracing y van a ver que ya existen implementaciones para Go, para javascript, java, python, ruby, etc, 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 etc pero lo más importante es que eclipse microprofile ya incluye por defecto y en la especificación una implementación de open tracing pueden ver más a detalle esta implementación directamente en el sitio de eclipse pero cosas básicas que deben de saber es que la implementación de tracing en las implementaciones de microprofile es automática y por defecto se asume que todo cliente de JAX-RS todo cliente de REST Client y todo endpoint en JAX-RS va a estar instrumentado para soportar tracing a través de un tracer como Zipkin o Jagger entonces el programador sólo tiene que activar ese tracing que ya viene de fábrica y si se necesita adicionalmente se puede incluir componentes en CDI como parte de ese tracing muchas de estas palabras les van a hacer sentido cuando veamos la demostración entonces cambio pantalla y vamos hacia la demostración bueno entonces el día de hoy vamos a utilizar GELIDON específicamente GELIDON a través de GELIDON CLI GELIDON CLI como su nombre lo indica es una utilería de línea de comandos que me permite número uno generar proyectos y número dos gestionar los proyectos a través de GELIDON aunque técnicamente puedo utilizar el starter de microprofile GELIDON es bastante cómodo si se utiliza desde su línea de comandos principalmente porque tiene un modelo de desarrollo interactivo donde ejecutamos el proyecto y GELIDON CLI se encarga de mostrarnos el estado y de refrescar los cambios que nosotros estemos ejecutando ahora bien un segundo motivo para utilizar GELIDON voy a mostrarles el sitio web es que GELIDON ya trae integración nativa con microprofile open tracing pero además de microprofile open tracing por defecto ya tiene componentes e implementaciones para ejecutar tracing a través de ZIPKIN y a través de JAGGER yo les voy a mostrar el día de hoy cómo ejecutarlo a través de ZIPKIN pero el proceso de JAGGER va a ser bastante similar a excepción de cómo ejecutamos JAGGER y la idea es que podamos representar a través de GELIDON el flujo de trabajo que yo acabo de hacer acá un servicio que entrega un listado de lenguajes de la JVM en distintas capas o componentes y un tracing client que es el que arranca la traza el trace se va dando la comunicación hacia diferentes spans y podamos identificar esos puntos donde se está generando error o incluso donde se está tardando el procesamiento de nuestros datos entonces para iniciar este proyecto voy a utilizar una terminal que puede hacer zoom vamos a usar terminator y dentro de nuestro directorio de ejemplos que estamos trabajando en estos videos vamos a crear un nuevo directorio denominado demo open tracing y como primer paso voy a crear un proyecto compatible con GELIDON entonces ejecuto GELIDON MINUTE en MICRO PROFILE no quiero ejemplos entonces quiero la opción VER y le voy a denominar DEMO JVM LANGUAGES el paquete es como VOROSCO DEMO JVM LANGUAGES y SNAPSHOTS el paquete sigue siendo con VOROSCO y se genera dentro de mi directorio un primer proyecto con MAVEN compatible con cualquier IDEA en Java que en este caso va a ser INTEL IJ IDEA entonces empiezan a descargar las dependencias y aunque ya hablé más a detalle en otro video de GELIDON recordemos, vamos a pasar a modo presentación recordemos que GELIDON tiene una dependencia única por defecto que es GELIDON MICRO PROFILE GELIDON tiene perfiles CORE en el cual tendría solo el CORE de MICRO PROFILE para que agregamos las bibliotecas que nosotros consideremos necesarias pero si no alteramos la configuración vamos a tener las bibliotecas correspondientes a CONFIG, a METRICS, OPENAPI y todas las APIs que fuimos revisando durante los videos incluida por supuesto OPEN TRAZING entonces mi proyecto está listo y como primera acción voy a eliminar el código predeterminado porque no me va a servir de mayor cosa entonces voy a crear una estructura de paquetes emulando los conceptos de DOMAIN DRIVEN DESIGN en el cual tengo un modelo tengo también un servicio y tengo controladores entonces para ejemplificar una aplicación medianamente compleja vamos a crear una primera clase denominada JVM LANGUAGE la cual me va a servir para almacenar dos datos importantes de los lenguajes de la JVM el primero que sería el NUM y el segundo que sería el año en el que fue presentado vamos a generar el BOILERPLATE CODE utilizando INTEL IJ incluidos los GETTERS y CERES y también un constructor vacío y un constructor que me permita arrancar con las dos propiedades esto lo podrían programar a mano pero para eso se hicieron las IJs ok tenemos listo entonces nuestro modelo de datos subimos en la capa y vamos a crear el servicio el servicio se va a denominar JVM LANGUAGE SERVICE y como primer paso lo convertimos en un componente de CDI en otras palabras es inyectable a través de un ciclo de vida que en este caso es Application Scope entonces este va a ser un servicio que podría ser una base de datos podría ser lo que ustedes quieran una lógica compleja pero en esencia voy a tener dos métodos un método de arranque del componente en CDI que se va a ejecutar la primera vez que se crea la instancia mediante la anotación post construct y segundo un método que lo que me hace es retornar una lista de lenguajes de programación de la JVM y en este caso lo que va a retornar es una lista que yo voy a prefabricar JVM LANGUAGE utilizando los asistentes de Intelij entonces digo al arrancar el componente JVM LANGUAGE eso va a ser una lista inmutable de los siguientes lenguajes de programación Java que fue presentada en el año de 1996 Kotlin o Scala que es el segundo más viejito que fue presentada en el año de 2004 y Kotlin que fue presentado en el año 2011 pareciera que todo el código está bien entonces digo cuando se invoca este método lo que se va a retornar es el listado de JVM LANGUAGE que fue inicializado en este componente ok una vez tengo entonces mi componente en CDI voy a crear el controlador que es el que lo expone a través de JAX-RS entonces le vamos a denominar JVM LANGUAGE CONTROL y JVM LANGUAGE CONTROL también va a ser un componente con su propio ciclo de vida lo que va a hacer es exponer un endpoint en JAX-RS entonces siguiendo las normas de REST yo digo que este servicio va a estar disponible en JVM LANGUAGE y lo que va a producir es JSON listo entonces creamos un constructor y voy a utilizar mi servicio a través de inyección por constructor entonces declaro una dependencia denominada JVM LANGUAGE SERVICE y a través del constructor la vamos a inyectar entonces this.jvmLANGUAGE SERVICE es igual a jvmLANGUAGE SERVICE INYECT entonces para mostrarles otra forma de inyectar dependencias esto funciona bastante bien y exponemos entonces que a través de un método GET nosotros vamos a devolver el listado de información entonces es un list de JVM LANGUAGE entonces esto va a hacer un RETURN de this.jvmLANGUAGE SERVICE punto GET JVM LANGUAGE LIST falta un import y pareciera que está completo mi primer servicio vamos a evaluar de forma rápida su funcionamiento para chequear que todo esté bien y eso lo podemos hacer a través de GELIDON entonces si ejecutamos GELIDON DEV se empieza y se inicializa el modo de desarrollo de GELIDON y el modo de desarrollo deja un servidor permanente mediante el cual yo puedo hacer pruebas contra mi servicio modificar en tiempo real y si llamamos a localhost 8080 barra jvmLANGUAGE jvmLANGUAGE vemos que ya tenemos los datos en JSON incluidos Java, Scala y Kotlin entonces tenemos la primera parte necesitamos ahora que un cliente consuma esta información ahora nuestro cliente podríamos programarlo con JAX-RS Client podríamos programarlo con WebTarget pero utilizando MicroProfile lo ideal sería que lo utilicemos a través de MicroProfile REST Client entonces vamos a crear de forma rápida el segundo proyecto entonces ya tengo demojvmLANGUAGE utilizando GELIDON INIT paso al segundo proyecto entonces tenemos MicroProfile VER y mi proyecto se va a denominar demo-tracing-client tal y como lo coloqué en JORNAL es correcto el proyecto del paquete es como WebOrosco demo-tracing-client snapshot y con WebOrosco ahora no son uno sino dos proyectos entonces tenemos que demo-tracing-client lo abro nuevamente también en IntelliJ IDEA bueno entonces este proyecto es casi la misma estructura pero en lugar de producir información este se va a encargar de consumir la información desde el otro servicio borro el código que no me va a servir para no tener problemas durante la demo y este solo va a tener dos paquetes un paquete denominado controller que es el que expone al exterior la comunicación y un paquete denominado client en controller entonces vamos a tener un controller de demostración el cual le colocamos un ciclo de vida CDI y en path yo invoco a la acción demo y voy a tener un método que produce una frase que va a consumir el cliente arma una frase y retorna de vuelta la información lo que implica que consume procesa información de un servicio B y este servicio A entrega entonces la información supongamos doodemo y este va a ser invocado también con get entonces tenemos que hacer ciertos ajustes primero como todavía no voy a hacer la demostración en Kubernetes puedo ajustar microprofile properties para que por defecto no se ejecute en el puerto 80 sino en el puerto 8081 segundo entonces es momento de crear el cliente y el cliente se puede crear a través de una interfaz a la cual vamos a denominar JVM Language Client les recuerdo que Helidon trae todas las APIs de microprofile entonces yo puedo hacer register rest client y para aprovechar que el otro servicio también está programado yo puedo simplemente copiar el método la firma del método y vamos a la firma del método acá está entonces tengo mi interfaz esto por supuesto que no tiene implementación y necesito también el modelo para que sea integrar la comunicación el modelo como es relativamente simple puedo incluso solamente copiarlo perdón por la movedera de pantallas pero ni yo la encuentro entonces tenemos el modelo si lo voy a copiar directamente sobre el modelo ok podría tener sus propias anotaciones no las tiene entonces mi representación de cliente importa JVM Language y registro el cliente en otro video también en el canal yo muestro diversas formas de crear el cliente y establecer la URL aquí voy a utilizar la forma más rápida que yo conozco que es directamente en la anotación register rest client colocarle que me voy a comunicar a localhost 8080 y este servicio va a estar expuesto en el pad jvm languages entonces en que momento se vuelve typesafe cuando yo ya se que este servicio existe en esta URL en este pad en especifico y el invocar get microprofile va a generar todo el código para que yo me comunique contra ese otro servicio entonces ya tengo mi language client y al momento de utilizarlo desde el controlador solo le coloco el calificador rest client para decir que quiero que por favor microprofile se encargue de generar todo el código del cliente entonces todo ese código que manualmente debería programar con rest microprofile me ahorra ese código y podríamos retornar la información obtenida dice que el lenguaje más veterano es podríamos filtrar incluso los datos que obtenemos entonces decimos jblanguage client obtengo el language list y utilizando programación funcional voy a filtrar fen first y los voy a ordenar a partir de su año idioma 1 y usamos la implementación de un comparador simple entonces digo idioma 1 comparar con el año de idioma 2 entonces obtengo específicamente el nombre del lenguaje de programación entonces que va a pasar cuando mi cliente llame a barra demo barra demo a su vez va a generar otro cliente en microprofile rest client lo consumo y combino todo en una frase la información obtenida dice que el lenguaje más veterano es tal entonces aquí está implementado con un comparador podría implementarlo dentro de la clase esto ya es java básico y procedemos a la ejecución de nuestra aplicación al igual que como lo hice en la ocasión anterior utilizo gelidon def entonces es muy rápido y como lo personalice está disponible en localhost 8081 específicamente en barra demo entonces dice la información obtenida dice que el lenguaje más veterano es java y por ejemplo si cambio el comparador para que muestre el más joven el lenguaje joven es debería de cambiar el orden en el que muestra la información siempre haciendo la comunicación entre servicios me dice que la información obtenida dice que el lenguaje joven es cutling ahora porque gelidon def es interesante yo puedo hacer este cambio de código al vuelo y se ven reflejados inmediatamente los cambios y para los que llevan tiempo en java saben que esto es bastante innovador hagamos un último cambio últimamente yo he estado viendo un poco de revuelo con el lenguaje de programación valerina que es un lenguaje de programación diseñado específicamente para internet y que entre otras cosas tiene una implementación para la java virtual machine fue presentada en el 2017 entonces si gelidon funciona correctamente a mi listado de lenguajes yo le puedo agregar valerina y el filtrado en el momento que haga la llamada debería funcionar sin inconvenientes entonces noten que hago valerina no compilo gelidon detecta que el código fue actualizado y cuando llamo nuevamente desde el navegador dice que la información obtenida dice que el lenguaje más joven es valerina y dentro del otro servicio ahora no tenemos tres sino cuatro datos y aquí un buen llamo para continuar con la programación ok hasta acá todo bien es resclient en qué momento entra entonces zipkin zipkin va a ser el componente que centralice las métricas de mi aplicación entonces cada implementación de microprofile puede ser compatible con jagger con zipkin con otro tracer la verdad eso es decisión de cada implementador pero por ejemplo la documentación de gelidon menciona que lo único que necesitamos para interactuar con zipkin es colocar la siguiente dependencia y mediante la configuración de zipkin podemos apuntar cuál va a ser su servidor cuál va a ser su cliente entonces voy a configurar un zipkin predeterminado qué tan predeterminado si se dirigen al quickstart de zipkin van a encontrar diversas formas de ejecutar zipkin incluso de compilar yo lo voy a ejecutar a través de docker entonces noten que acá lo que se me sugiere es ejecutar docker en la línea de comandos y lanzar directamente desde el container y esto es lo que voy a hacer en este momento entonces voy a copiar la instrucción por defecto no trae seguridad ni nada entonces no es algo que quieran poner en producción y ejecuto a través de docker zipkin y como en mi caso yo ya tengo varias imágenes listas en mi computadora lanza en este momento en el puerto 9411 puerto predeterminado de zipkin la instancia y si evaluamos en docker me dice que zipkin ya se encuentra en ejecución vamos a verificarlo entonces en firefox localhost 9411 y tenemos acá zipkin que de momento no tiene información porque nadie se ha conectado a él no tenemos llamadas no tenemos nada en zipkin ahora bien una vez que nosotros colocamos zipkin lo que nos corresponde es activarlo desde nuestra aplicación y quiero mostrarles salgo voy a parar de momento la ejecución del primer servicio si ponemos atención al log vamos a colocar gelidon def en el momento que ejecutamos gelidon de hecho se menciona la existencia del api de tracing en la primera advertencia y nos dice warning la extensión de tracing de cdi dice lo siguiente gelidon microprofile tracing está en el classpath pero no hay una biblioteca de implementación como resultado no hay tracing configurado para los dos puntos que yo les mencioné por defecto todo lo web o jacks rs así que lo que nos corresponde es agregar esa implementación de tracing y en gelidon es relativamente simple solo tenemos que agregar la dependencia directamente en maven o grey entonces la agrego en el primer proyecto que fue en el proyecto demojvm languages y la agrego también al segundo proyecto que fue gelidon tracing seeking y generó las dependencias entonces esa advertencia en particular en este momento debe de desaparecer y en su lugar aparece la información de que se generó un tracing para seeking denominado gelidon mp ahora bien a menos de que ustedes establezcan el nombre todos los tracers se van a llamar gelidon mp y todos los spans gelidon mp lo cual en realidad no tiene mucho sentido porque no vamos a saber diferenciar entre que microservicio es el que está arrancando el trace en que span estamos por lo que debemos personalizar el nombre y eso lo hacemos a través del archivo de configuración microprofile config properties entonces decimos tracing service esto lo pueden ver en la documentación de gelidon y este va a ser el servicio demo tracing client actualizó gelidon reconfigura y me dice que los spans se van a denominar demo tracing client y me sugiere consultar que span se encuentran activos ahorita ninguno porque no hay peticiones y así como lo configure en el cliente lo voy a configurar también en el servidor que tienen los lenguajes entonces microprofile config properties y este va a ser demo jvm languages para poder diferenciarlos ok se conectó a zipkin me dice que ya creó un span denominado demo jvm languages ya está instrumentado por defecto ya habían instrumentado jaxrs y vamos a comprobar su funcionamiento entonces si yo invoco a localhost 8080 o sea directamente al listado de lenguajes de programación vemos que dice java escala kotlin y valerina en la primera ejecución yo ya puedo ver que existen entonces traces y este trace yo lo ejecute directamente sobre demo jvm language y duró 200 milisegundos la primera vez porque estaba arrancando el servidor y la segunda vez 13 milisegundos recordemos java es muy rápido y acá podemos ver cuál es la secuencia de acciones desde el punto de entrada en demo jvm languages por eso necesitábamos establecerle un nombre y dice que todo arranca en com v orosco controller jvm language controller get jvm language list y finaliza con la escritura del http ahora bien por defecto solo la capa web tiene instrumentación yo a mano puedo agregarle puntos de spans y puntos de trace entonces con qué objetivo yo agregué una segunda capa como servicio que yo pueda hacer cosas como la siguiente por ejemplo yo podría colocarle un punto de control y decirle que este en particular va a ser gestionado por el tracer entonces se debe de registrar en el momento que entra y sale de get jvm languages list e incluso puedo personalizar el nombre por ejemplo pongámosle un delay para que no sea tan inmediata la salida y podamos ver la consecuencia entonces lo imprimimos y decimos tres puntos slip tres segundos no mucho entonces Gelydon recarga la información tenemos mi compilación y vuelvo a llamar al listado uno dos tres más el tiempo que tardaba en arrancar el servicio que es poquito tenemos ya la escala Kotlin y Valerina y si regreso a Sikkin ahora tengo tres peticiones pero a diferencia de la anterior esta duró tres segundos porque hay un delay y si la vemos ahora existe una segunda traza que originalmente no existía en el momento que yo llamo al servicio al servicio como verosco service yo sé que se invocó a JVM language list si la abrimos en otra pestaña y veo la anterior esa traza todavía ese spam perdón todavía no existía entonces hay un tracing conformado de spans que pueden ser seriales o paralelos en el cual yo puedo ver cuál es la secuencia y el tiempo que tarda en ejecutarse cada uno de estos métodos y exactamente duró tres segundos la ejecución de demo JVM languages list entonces estoy teniendo un tracing para el primer servicio ahora bien yo les prometí entonces que yo iba a ver un trace con distintos spans en distintos servicios si yo ya no llamo desde 80 a 80 sino desde 80 a 81 1 2 3 se produce la respuesta y deberíamos de poder ver una nueva traza entonces vemos que ahora hay 17 spans que son parte de la traza arrancada en demo tracing client y si vamos a show aquí si ya podemos ver la interacción entre demo tracing client y demo JVM languages y en el momento que nosotros personalizamos con tracer incluso podríamos controlar a nivel micro esto es parte de la especificación lo pueden ver ya por su cuenta a que trace pertenece cada span y yo puedo ver la secuencia de la información desde que me conecto a tracing client se ejecuta micro profile security que no tiene mayor cosa ejecutamos el método get y esto se va entonces a un outbound porque demo tracing client llama a demo JVM languages que a su vez tiene sus propios spans y demo JVM language list tarda 3 segundos entonces este span abre y cierra en 3 segundos y solo después de 3 segundos yo escribo la respuesta y en total tardó 3,4 milisegu 3,4 segundos cuál es entonces la utilidad de tracing tracing nos permite dar seguimiento a las peticiones que se encuentran en proceso y nos permitiría eventualmente depurar errores que de otra forma son imposibles de controlar porque todo esto se está ejecutando en un orquestador entonces ahora me podrían preguntar Víctor y esto funciona en Kubernetes y la respuesta es si funciona totalmente en Kubernetes ahora bien para finalizar entonces la demostración yo tengo ya instalado Zipkin dentro de mi instancia de Oracle Cloud entonces vamos a comprobar que aquí tengo una instalación de Zipkin pública en la siguiente dirección IP y la vamos a evaluar entonces tengo Zipkin y noten que esta instalación está en una IP pública yo la podría proteger con un ingres contraseña solo a tenerla a nivel interno y lo que me tocaría entonces es desplegar mis microservicios con un plan de despliegue claro y probar la llamada de Zipkin totalmente en la nube entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento ok entonces vamos paso a paso vamos con DemoJVM Languages que es el que yo tengo acá y voy a utilizar uno de los planes de despliegue que he creado con anterioridad junto con su Dockerfile entonces DemoJVM Languages lo que me queda es agregarle un app YAML como los que he creado en otras ocasiones entonces este ya lo tenía listo fuera de cámara pero se los voy a explicar fuera de cámara esperando que funcionara mi demo eso sí entonces este por ejemplo es el que genera el starter de Oracle Gélido voy a quitar el encabezado y va más o menos así yo tengo un servicio denominado DemoTracingClient y de momento solo va a ser un node port que se expone desde el 8080 hacia cualquiera de las réplicas ejecutándose en el puerto 8080 entonces tengo después el despliegue puede tener incluso dos réplicas no lo sé o vamos a quedarnos con una y la imagen voy a modificarla para que pueda utilizar mi repositorio de imágenes disponible en Docker Hub DemoTracingClient entonces ya tengo el plan de despliegue que corresponde a un servicio y este servicio corresponde a un contenedor en Docker ahora bien si ustedes quieren ver más a detalle pueden utilizar siempre Gélido CLI y yo utilicé previamente a la ejecución de estos ejemplos un Gélido CLI con la configuración minimal y minimal va a generar el siguiente Dockerfile este Dockerfile entonces prepara la computadora perdón prepara mi contenedor para compilar mi proyecto y enlazarlo en una imagen con Jlink entonces en lugar de llevar la máquina virtual de Java completa únicamente selecciona las partes de Java recordándoles que Java ya es modular para que mi contenedor sea lo más pequeño posible y mi runtime de Java sea lo más pequeño posible y lleve solo las partes que se consideran necesarias entonces vamos a empacar esta aplicación hacemos un Docker build menos f Dockerfile jlink menos tucstore demo jvm languages con el director y esto va a empezar a compilar entonces esto va a llevar un poco de tiempo y mientras se compila y empaca el contenedor en Docker voy a utilizar estos dos archivos como base para crear también un despliegue para el tracing client entonces estoy en tracing client los copio y los pego literalmente y voy a cambiar ligeramente el nombre de los desplieges entonces control f control r decimos demo tracing client se convierte en demo creo que está en el revés si esto va a estar mal entonces demo jvm languages es el que tiene mal el nombre entonces digo demo tracing client se convierte en demo jvm languages en todos los archivos en todo el archivo y lo mismo para demo tracing client se convierte en demo jvm languages y al compilar si está correcto demo jvm languages ok pequeño error tipográfico entonces procedo a crear el contenedor y una vez que está creado el contenedor vamos a ajustar el cliente el cliente ya dice tracing client tracing client servicio que expone plan de despliegue el plan de despliegue va a ser tuxdor demo tracing client y posteriormente tenemos entonces el docker file que ya está con demo tracing client pero hay que hacer una pequeñísima un pequeñísimo cambio resulta ser que en mi entorno de pruebas demo tracing client se encuentra en localhost 8081 y demo jvm languages se encuentra en localhost 8080 pero como yo estoy utilizando kubernetes esto se tiene que convertir a demo jvm languages 8080 y esto lo voy a invocar desde demo tracing client 8080 entonces tengo que cambiar el código para que cuando se llame no sea el puerto 8080 sino a demo jvm languages 2.8080 y esto lo hago en el cliente entonces decimos demo jvm languages porque demo jvm languages porque así se llama el host en el plan de despliegue en demo jvm languages específicamente el servicio el nombre del host va a ser el nombre del servicio ahora bien además de ajustar el nombre de los servicios yo también tengo que apuntar hacia el servidor de tracing recordándoles que ahorita está apuntado también a localhost entonces eso donde se hace en el archivo de configuración de microprofile entonces así como existe la propiedad tracing service si nosotros vamos a la documentación de zipkin tracing tracing service y tracing host y su valor por defecto es local host el cual yo tengo que cambiar entonces vamos a poner tracing host y podría ser un nombre de host correspondiente a un servicio en kubernetes entonces yo había preparado previamente el despliegue de zipkin en mi oracle cloud y se los voy a mostrar en este momento entonces un segundo en lo que lo ubico y volvemos y estamos de vuelta porque lo tenía quien sabe donde en la computadora pero en esencia es lo siguiente cuando yo despliegue zipkin sobre oracle cloud yo genere básicamente tres elementos zipkin en docker un servicio para exponerlo al exterior y que podemos ver la demostración y un servicio al interior al exterior mi servicio se llama zipkin public al interior se llama únicamente zipkin a secas y este va a ser su nombre de host siempre y cuando estén en el mismo namespace en kubernetes lo va a encontrar a través de zipkin y el puerto que expone es el 9411 entonces tengo zipkin para poderlo ver desde afuera tengo un servicio con un load balancer y al interior los servicios van a reportar al tracer a partir del puerto 9411 y si veo el estado actual en el clúster yo ya tengo mi servicio público como zipkin public que es el que yo les acabo de mostrar y el servicio zipkin lo que implica que en mis servicios el host se debe de llamar entonces zipkin hice esta pequeña modificación y procedo a compilar demo.jvm languages y así como está compilando demo.jvm languages hago el ajuste aquí está demo.jvm languages 8080 y hago el ajuste en micro profile config properties para que haga tracing también hacia zipkin entonces estamos bien tengo mi docker file con jlink ensamblado por el starter de gelidon y upyaml con demo tracing client pareciera estar bien esperemos que lo esté blocker build blocker file jlink bueno test tipstore demo tracing client director actual y se empieza a ensamblar con jlink la imagen mientras esto pasa del otro lado ya termino entonces yo subo a docker hub demo jvm languages y esto empieza a ser push de mi imagen entonces esto va a llevar algunos minutos unos segundos en su pantalla nos vemos en unos segundos ok luego de algunos comerciales y terminar mi taza de café ya estoy ya hice push de ambas imágenes que me falta realmente ya tengo zipkin ya instrumenté mis servicios para que se reporten contra el host zipkin donde tiene que coincidir el nombre del servicio con el nombre del host únicamente me falta desplegarlo ahora bien en este momento dentro de mi cluster de oracle cloud yo tengo un deployment que es únicamente un ingres entonces voy a aplicar uno por uno de nuevo tengo un servicio que es demo jvm languages que va a exponer una réplica del post demo jvm languages en tuxstore que en este momento es docker hub pero podría estar en cualquier otro repositorio y antes de que se me olvide esto debe ser always para que oracle cloud pueda descargarlo cualquier otra nueva que ustedes elijan pero a mi me gusta oracle cloud entonces el apply menos f app.yaml entonces esto envía mi plan de despliegue hacia ahora col cloud y en este momento debería empezarse a descargar la réplica empezar a correr y eventualmente debo de tener demo jvm languages desplegado en mi cluster y vemos que ya está demo jvm languages entonces ya se encuentra disponible el primero entonces recuerden tracing client consume demo jvm languages ambos reportan al tracer y si todo funciona bien voy a poder hacer la llamada por otro lado yo tengo tracing client que es el que me muestra el texto plano un detalle adicional además de agregarle always a image public policy porque a lo contrario la nube no lo va a encontrar noten que yo ya le hice push hacia docker hub yo también necesito exponer al exterior mi servicio porque de lo contrario yo no voy a poder verlo entonces voy a tomar como base el que yo les mostré originalmente con zipking para que vean lo fácil que es crear un servicio hacia el exterior entonces aquí estamos este es demo jvm languages este es tracing client ok entonces noten que es un servicio pero su nombre no va a ser zipking public sino demo tracing client public su selector va a ser demo tracing client y el puerto es el puerto 8080 hacia el target port 8080 con protocolo TCP entonces se va a crear un servicio interno pero como yo quiero verlo desde el exterior también voy a publicar un servicio externo que balancea demo tracing client y lo comprobamos que hay una matching definition entonces lo aplico dentro de Oracle Cloud ok entonces veo que están corriendo los siguientes pods incluso puedo ver los logs de demo jvm languages para asegurarme que todo está bien entonces estos son los logs y veamos que en su momento ya se conectó al tracer pareciera estar bien y vamos a ver el segundo pods ya está en ejecución tracing client esto tiene un pequeñito error que todavía está en el puerto 8081 para no complicarlo voy a cambiar los servicios 8081 y este es el 8081 y este expone el 8081 porque se me olvidó cambiarlo en el microbrief el config detallitos entonces ahorita va a empezar a reprovisionar va a empezar a combiar ya está en ejecución logs y trace client ok bueno ahora recuerde que mi firewall de oracle cloud creo que no admite el 8081 vamos a probarlo y si no ajusto recompilo y ustedes lo van a ver casi inmediato todavía no hay trace y veamos el estado en la terminal entonces yo tengo un servicio público para zipking y en este momento se está provisionando el servicio público para open tracing entonces se está obteniendo su propia dirección IP vemos que demo.jvm language ya se encuentra en línea y tracing client también entonces yo podría venir invocar a la IP que me dé en este momento sobre el puerto 8081 porque lo acabo de cambiar entonces vamos a esperar unos instantes y para ustedes van a ser dos segundos ok luego de la pausa ya tengo disponible la dirección IP descubrí que mi cuenta de Oracle Cloud porque la configuración que tengo tenía un límite de tres direcciones IP públicas entonces por eso no había podido desplegar y mientras eso pasaba pues compilé todo sobre el puerto 8080 para corregir el error pequeña configuración que cambié tracing client también lo ubiqué en el puerto 8080 y en el plan de despliegue en el manifest puse que tanto el load balancer como el servicio interno van desde el puerto 8080 hacia demo tracing client entonces llegó la hora de probar nuestro servicio con la dirección IP pública que es esta de acá ok entonces les recuerdo que yo tengo una instancia de Zipkin ejecutándose en Oracle Cloud y que de momento no tiene traces ingreso la IP de Oracle Cloud que en este caso estoy revisando mis load balancers y me dice no handler found pero si llamo entonces ahí hago en al demo y si toda la infraestructura está funcionando bien en este momento me dice que la información obtenida dice que el lenguaje joven es balerina esto debió formar entonces un trace esta vez en Kubernetes y noten que demo tracing client está funcionando correctamente demo tracing client entonces armó toda la traza pero en esta ocasión ya está sobre Kubernetes entonces los nombres de host aquí si tiene más sentido colocarles el nombre correcto entonces vemos que tenemos demo tracing client demo jvm languages un trace que ejecuta múltiples spans y esto no tiene límite entonces podríamos tener múltiples llamadas e incluso si lo necesitan en una ventana de tiempo ver las dependencias que se puedan ir conformando entre los servicios por ejemplo aquí yo tengo demo tracing client cuantas están dando llamadas cuantas están dando error y eventualmente puedo ver las estadísticas de demo jvm languages entonces zipkin como tal me sirve para tener la trazabilidad y aquí podrían aparecer los distintos spans o las distintas aplicaciones que generan spans dentro de una traza entonces esto me da visibilidad que tan importante es la visibilidad en este preciso instante en el cual yo estoy grabando el video open tracing y open census se están uniendo en un nuevo proyecto denominado open telemetry open telemetry entonces en su momento va a ser la nueva casa de traces métricas y logs instrumentación y esperaríamos que en un futuro inmediato estos tres factores que ya vimos más logs que todavía no están dentro de microprofile estén instrumentados por completo bueno entonces para mí fue un honor grabar estos videos que han tenido una recepción bastante buena he visto visitas de distintos países entonces acá abajo siempre está mi usuario de twitter por si quieren conversar más despacio y recuerden microprofile es el futuro de la estandarización o las especificaciones para creación de microservicios con java existen diversas implementaciones y si quieren que su implementación salga a flote colaboren contribuyan reporten box que recuerden que este es un ecosistema abierto entonces pues bueno no les digo hasta la próxima API porque ya no hay pero los invito a quedar suscritos al canal porque siempre vamos a estar teniendo contenido entonces hasta la próxima vamos a ver